Hola que tal amigos de Youtube, les habla su amigo DJ Cobra, recuerda siempre darle like al video, enciende las notificaciones y también suscríbete al canal porque esto es Sin Miedo al Perreo y es mucho perreo con tu amigo DJ Cobra, iniciamos. Ok señores, llegó el perreo a la casa, 103.7 Monterrey, 102.7 Torreón, estamos en vivo completamente por Facebook, el día de hoy DJ Cobra te trae un mix con una selección de Wisin y Yandel nada más, el día de hoy en este mix se va a tocar Wisin y Yandel en la casa, suele a tu radio porque DJ Cobra llegó Sin Miedo al Perreo. Está en la casa Escápate conmigo esta noche bebé, te quiero comer, te va a encantar, tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios pesas, es que yo quiero un poco más, con tu rica desnudez, es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar, es que yo quiero un poco más, con tu rica desnudez, es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar, baby estamos con los poderes. Ozuna, mi mente descontrolada, y si la llamo ella me dice que la busque, que está sola, que no es tiempo, pero haciéndolo se demora, si le fallo que tranquilo, porque no se enamora tranquila, la vida conmigo te la vacila, que no he visto otra baby, de tu liga, esos besitos que me dan ganas, de amanecer contigo todas las mañanas. Escápate conmigo esta noche bebé, te quiero comer, te va a encantar, tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios pesas. Hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tienen loco, cuando me devoras poco a poco, DJ cobre en el mix. Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tienen loco, cuando me devoras poco a poco, Esa cara que me mira a mí, como que me pega a mí, como me menea mami, como regulea por mí, si tú te envío a partir, y te invito a salir, porque te quiero decir, lo que me envuelve de ti, tu cuerpo es poderlo, como te peina el pelo, y esa fragancia que te vuelo, nena, un muerdito en suelo, me muero, te invito a un duelo, si no pasa el suelo. Nadie es mejor que tú, yo solo sigue, a un poco, y acá arriba muchos de ustedes no se ven, nadie es mejor, el duelo de historia, el rey, los masqueros. Hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tienen loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tienen loco, cuando me devoras poco a poco, el duelo de tu pelo yo me agarro, Sin miedo al perreo, en la zona urbana de FM2. Y hoy traemos un especial de Wisin y Yandel, aquí en la casa, en la zona urbana, DJ Covering The Mix. Hoy un saludo para toda la gente que va en su coche manejando a esta hora, que va para el trabajo, que acaba de salir del jale, O que va para la fiesta, o que está en su casa, no sé, en cualquier parte, DJ Cobra está en la casa, saludos a la gente de Facebook, estamos en vivo, comparte. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, te quiero a Dios que tenga mil amores, yo quiero ir al destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones. Uy, uu, lupa, 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 lupa,ση,Pesa, la cartera, va a la cama, con el chachásara de mí P Imagino Pino Pino Polo, no hace nalrio, ¿porqué? ¿Por qué? Hace que ella se ve la polea, su carro la julea. Y, uh, uh, ella se come la olea, llega a la bichos, volviendo la lutea, bulea, mueve su plaza y le potea. Eso, eso, porque se come con el queso. Hizo un proceso, suelta besos a los presos. Tu saboteca como mi moda y mi peso. El palo quiere un paso, la bolsa de tu paso. Vivo cerca de la puesta que tú eres lo que me ha gastado. No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama. Y no mal interprete mi intención. Es que no aguanto las ganas. Por eso he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama. Si no estás dispuesta, ya dímelo. Es que no aguanto las ganas. Dame un chance. El perro está en la casa, DJ Cobra está en vivo. Saludos a toda la gente que está ahí en Facebook. Saluditos. Comparte esta publicación porque DJ Cobra está en vivo en el perreo. Es sencillo, vaya calzoncillo, se asiente bien, bien el jueguillo. Dos de las gitanas, mueves tú pa' las ganas, vamos a hacernos pana, hasta este fin de semana, y hasta por la mañana, vacila con el rufián, con el galán, que siempre tiene un plan, por eso viceversa reggae musulmán, pa' darte el pampón y aplastártelo alacrán, y sin el charlatán, no se marea, dale, que esta noche hay pelea. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Dale, Wisi. Ae, 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 ae. Me gusta, dale. Ae, 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 ae. Bien duro, bien duro. Para las que estas fronteando en el torillo, enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, vaya calzoncillo, se siente bien. Bien el jueguillo. Para las que estas fronteando en el torillo, enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, vaya calzoncillo, se siente bien. Bien, bien. Entrégate. Yo sé que no es tu primera vez. Yo estoy preparándote, relájate. Yo sé que no es tu primera vez. Y por favor dime que sí. Pero lo voy a hacer una y otra vez. Hasta que menciones mi nombre. Una y otra vez. Tú y yo me pongo sin sudando. Pero voy a hacer una y otra vez. Hasta que menciones mi nombre. Una y otra vez. Tú y yo me pongo sin sudando. Tú y yo me pongo sin sudando. Tú y yo me déjate llevar y... Que el momento hierva. Ja. Poniéndase en mi sierva. Uh. Adentrase en mi selva. Tú le observa. Ja. Tampoco minerva. Yo tengo todas las reservas. Uh. Entre aceite y crema. Me da más un dilema. Recojase el pelo con la diadema. No quiero. Déjase llevar por el poema. Ja. No, acéltelo. Dile y yo me. Una y otra vez. Por lo ciego. Comente lo que quiero. No lo dejes por luego. Llegó tu don Diego. Ja. Y como el viento por tu cuerpo me despiego. Pero voy a hacer una y otra vez. Hasta que menciones mi nombre. Una y otra vez. Tú y yo en puntos. Surando. Pero voy a hacer una y otra vez. Hasta que menciones mi nombre. Una y otra vez. Tú y yo en puntos. Surando. Quería contar quién es ella. Mi gatita fuerza. Intensa. Sin reversa. Quiero jalarte por la trenza. Esto es lo que por comer te comienza. Julio de la Frensa. Saca a pasear la experiencia. Y bueno. Bonito y barato. Tratando hace rato. Yo de ti quiero un retrato. Pagamos un trato. Un contrato. Te quito los zapatos. Esta gracia ya en un trato. Y déjame que voy por el deseo. Por el cosquilleo. Siente la estulería del pelleo. Siguiente rastreo. Te encuentro y te veo. El ما. Ya no voy a dormir. Son los nietes, son los nietes hoy. Son los nietes, son los nietos de la nariz. evaluar violar 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 viola 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 DANY. Nocheceras mía. Quiero arrancarte la pela, con cautela. Mi piel canela, enseguida pela. Ella es la protagonista de mi novela. Mi cinderella conmigo es que vuela. Pongase romántica, please. Dame un kiss, no comete un desliz. Ella combina la calle con la moda de París. Dame, sigue matando en el país. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y juro por Dios que esta noche serás mía Acércate, te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate, te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, cuando será Que tu boca tocará mi boca No dime ya, que tu me das Quiero sentirte, besarte en mi lengua Pasarte y vas a sentirte bien Vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecé en la playa, terminé en la cama Trae la cobaya porque te vas a mojar Empecé, mami, empecé, 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 empecé Aún quedan tus retratos De cada micón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, amaste nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó, queó, queó, queó Hablame claro, claro, claro Entiendo que el momento es aceptable, pero es todo claro Hablame claro si me amas ¿Dónde lo que te quieres? ¿Cómo me dices? Hablame claro y dime la verdad Sobre un cuñandelo extraterrestre Hablame claro y deja de seguir mintiéndome Porque me tratas así, así, así Como si no fuera nada Sigues mintiéndome Y eso a mí no me agrada Porque me tratas así, así, así Como si no fuera nada No es correcto lo que estás haciendo Sigues mintiéndome Sigues mintiéndome Y eso a mí no me agrada Y eso a mí no me agrada Que me tratas así, así, así Como si no fuera nada Sigues mintiéndome Sinceramente no siempre pasa Y eso a mí no me agrada Yo solo sé que... Bueno Para ti soy un judete Entre los motetes Cuando te doy billete Soy el caballete Cuando cae la noche Soy un simple paquete Baja el piquete Yo no soy un soque Soy el timón, hombre Que aquella noche te lo vio Tú marchas conmigo Tú me dices si sigo Tú juraste ante Dios Siempre estar conmigo Que tus lágrimas Yo soy testigo Que me agrada es así, así, así Como si no fuera nada Mita tú sabes que yo valgo mucho ¿Sabes? Sigues mintiéndome Y eso a mí no me agrada Ayer la vi Loco por ir donde ella Solita Y me desespero Oye, bebé Señorita Tú sabes que por ti me muero Yo paquero Déjame hablarte Déjame hablarte, man Déjame orientarte Chica Que desde aquella noche Que lo hicimos Siento que te quiero Yo te quiero Oye, bebé Tú me quieres Yo te quiero Entonces por qué Ella no viene Me vuelve Sabes que por ti me muero Vamos Yo te quiero Oye, bebé Tú me quieres Entonces por qué Ella no viene Así sabe que por ti me muero Yo te pongo en tu asilo con el tonto Te propongo El problema es llegar al fondo Tu amor en mí llegó muy hondo Mami, vuelve pronto En la situación yo fui un tonto Y sigo aquí comiéndome un cable Como si fuera burguerable Lo nuestro es inevitable Las ganas de comer no son palpables Las ganas de comer no son palpables Intocables Estar conmigo es algo saludable Oye, mami Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué Ella no viene Si sabe que por ti me muero Yo te quiero Yo te quiero Tú me quieres Tú me quieres Entonces por qué Ella no viene Si sabe que por ti me muero Tú sabes Tú sabes Como Chayán Tu pirata soy yo Soy alguien que besa Como lo hago yo Pura sensación Como champiá Luna bro En la ruquilla soy pro A mí yo quiero resolver el asunto Y estar juntos Entre tú y yo no hay nada oculto Y al menos los tumultos Dejemos los insultos Dejemos que el asunto No tenga punto Hacerte mía Hacerte mía Hacerte mía Hacerte en tu cuerpo Hacerte en tu movimiento Hacerte mía Hacerte en tu cuerpo Hacerte en tu movimiento Hacerte mía 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 Si sabe que por ti me muero El jefe en la casa En el dembow y el mix DJ Comra Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy Dembow, dembow A ella le encanta como le la gole doy Dembow, dembow Bailándose y le doy Dembow, dembow A ella le encanta como le la gole doy Dembow, dembow Dembow, dembow Dembow, dembow Bailando sexy le doy Dembow, dembow A ella le encanta como le la gole doy Dembow, dembow Dembow, dembow Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calma como le la gole doy Dembow, dembow Ahora es Ahora es Si tu cuerpo me sigue un deseo Te lo calma cuando hay perreo Y de repente recuerdo a los viejos Cuando el mundo pega un ladito Bailoteo Mírala bien Siempre gan Ahora es ¿Qué? Pa' la pared Por la dembow Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Pa' la discotipito Contigo me derrito Baby ¿Quién tú eres? Tu discotipito Dale, báilame suavecito Y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la deja estude Que le besa el cuento Y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Ella quiere que le ayude Me dice Vamos pa' bajo Pero el tigre lo sirve Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calma cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo que Mírala bien Siempre gan Abre que Pa' la pared Por la dembow Pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Amigata Bailando la toco y Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Hotel vamos a matarlo Yo tengo el agua Yo tengo el agua pa' seco Puyo Huyo Sigue a Dj Cobra en Instagram D.J. Cobra arroba djcobra mt y griega Yo tengo el agua pa' seco Puyo Huyo Perreando con ella, salte Medio millón de copias obligados Si no estás bailando con ella, salte El modo de victoria El modo de victoria Yo voy a hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Nelly, nos vamos Le gusta cago y sin la jale por el pelo Grítalo, papi dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo, papi dame lo que quiero Mi cosita de mi vaso con sabor a caramelo Grítalo, papi dame lo que quiero Quiero, ese trago le hace falta hielo Grítalo, papi dame lo que quiero Vuelo en vuelo, boca se capullo Vuelo en vuelo, boca se capullo Mami, deja el murmullo Coge lo que es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Tu, tu, tuyo Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata DJ Cobre en el mix DJ Cobre en el mix Y estás escuchando El mix de Wisin y Yandel Aquí en la zona urbana DJ Cobre en vivo Dale Yo, como rival Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad No, aún no he podido olvidarme de ti No, no puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Esa noche en mi cuarto El calor de nuestros cuerpos encontrados No, aún no he podido olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado No sabes de lo que yo te hablo Mami sigo grave, es un poco de jarabe Lo rico que sabe, dale un besito bien suave Toma la llave, toma la clave, hazme el amor Y que se fue ni los cristales de la nave Desviento, me envuelvo Yo quiero de ti, tú quieres de mí Entonces pégate como lapa, hoy tú no te me encapas Mami dame un pasito, mundo por etapa W, el machuca papá, guapa Loco me ya te echó pa' de etapa No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado En el mix con todo el flow El rey del perreo DJ Cobra Señores, vamos a hacer una pequeña pausa Dije señores Señores, dije hoy señores Pequeña pausa Y ahorita regresamos con más mix Estás escuchando en la casa Al rey del perreo Sin miedo al perreo Al rey del perreo En Sin miedo al perreo Aquí en la zona urbana de FMTU 103.7 Y me estás escuchando también Espérate, espérate, no te vayas No te vayas Me estás escuchando en YouTube A toda la gente de YouTube Les mando un saludo Porque en YouTube En Sin miedo al perreo De YouTube Búscalo, búscalo Sin miedo al perreo Toda la gente de YouTube De Sin miedo al perreo Es gente de otros lados Gente de Perú Gente de Argentina Mira, traigo O el día de hoy Si tú quieres ver este video En Sin miedo al perreo Parte 13 O parte 12 Traigo mi playera de Colombia Saludos a toda la gente de Colombia Que me está viendo por YouTube Que son fieles seguidores A DJ Cobra Por eso el día de hoy Me puse mi playera de Colombia Porque toda la gente de Colombia Está escuchando a DJ Cobra Gracias por escuchar Y gracias por apoyar la música Reggaetón Desde Monterrey, México Para todo el mundo DJ Cobra está completamente en vivo Pausa Y ahorita regresamos Con más música y más perreo No te despegues Porque estamos en vivo Sin miedo al perreo En la zona urbana de FM2 Sports en SJ Y Lo Y Y Y los